¡Aleluya! ¡Bienvenido Padre! ¡Bienvenido Espíritu Santo! En una obra del Señor estoy haciendo Llevando el mensaje todo el santo En una obra del Señor estoy haciendo Llevando el mensaje todo el santo ¡Adelante! 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 En victoria, en la obra del Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Cuando viniera el Señor Chauirat, kauat, kauirin, kauirin, redak, kape, ri, kata Chauirat, kauat, kauirin, kauirin, redak, kape, ri, kata Chauirat, kauirin, kauirin, redak, kape, ri, kata Chauirat, kauirin, kauirin, redak, kape, ri, kata Lláname, lláname, lláname con tu poder Lláname, lláname, lláname con tu poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Yo quiero ir, yo quiero ir, a tus baixores de ir a gozar Yo quiero ir, yo quiero ir, a tus baixores de ir a gozar Yo quiero ir, yo quiero ir, a tus baixores de ir a gozar Yo quiero ir, yo quiero ir, a tus baixores de ir a gozar Espíritu de adiós Espíritu de adiós Ven, ven, ven conmigo Ven a mi, ven a mi Ven a mi, ven a mi Ven a mi, ven a mi Espíritu de adiós Ven a mi, ven a mi Ven a mi, ven a mi Ven a mi, ven a mi Espíritu de adiós Ven a mi, ven a mi Espíritu de adiós Espíritu de adiós Ven a mi, ven a mi 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 Jesús viene a las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Jesús viene a las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Mi alma volará Mi alma volará Al sol de la estropeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al sol de la estropeta Mi alma volará Cuando te acabé pasos, tu marico de la 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 Y recibiremos el don celestial ¿Quieres que anda hoy? 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 Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro Salvador. Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro Salvador. Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Cantemos aleluya a nuestro Salvador Es el poder, el espíritu tanto 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 Lo siento el fuego, el fuego del espíritu tanto Lo siento el fuego, el fuego del espíritu tanto Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Lo siento el fuego, el fuego del espíritu tanto Lo siento el fuego, el fuego del espíritu tanto Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego, 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 fuego está cayendo Fuego, 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 fuego está cayendo Fuego, 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 fuego está cayendo La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, poder, poder, poder Poder y de Dios, poder, poder Poder y de Dios Todo lo siento Paciente traz' areros Paciente traz' areros Santo, santo, tu eres santo Santo, Dios Santo Dios, santo, santo, tú eres santo Poder, 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 poder ir a Dios Poder, 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 poder ir a Dios Poder, 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 que viene de lo alto Poder, 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 que viene de lo alto Unción de Dios, unción de Dios Ahí está Recíbalo, recíbalo mi hermano, mi hermana Está a tu lado Recíbalo, recíbalo Ahí está la mano de Dios Recíbalo Recíbalo, recíbalo Recíbalo mi hermano, mi hermana Recíbalo, recíbalo Recíbalo, recíbalo Recíbalo, recíbalo Recíbalo, recíbalo